Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Carlos Chavira y hoy vamos a hablar de una persona que no hemos hablado mucho. La primera vez que hablo de él, se llama, es presidente de México y se llama Enrique, Enrique Peña Nieto, le hice NPN, no sé si han hablado de él. Hace poquito, este Enrique invitó a Donald Trump, o sea, ¿quién es Donald Trump? La persona más racista, odia a los mexicanos, odia a los latinos, no tolera nada, vino a México a escupirle a este, al presidente, este Enrique, le escupió en la cara después de que lo invitamos, de que lo recibimos aquí, de malas, pero lo recibimos. Este personajito Enrique dice, voy a invitar a Donald Trump, ¿por qué no invitar a una persona que ha insultado a México, que nos quiere hacer pagar un muro? ¿Por qué no invitar a una persona racista? ¿Por qué no invitar a una persona que saca a los mexicanos de las orejas a golpes, escupiéndoles de sus eventos? ¿Por qué no invitar a una persona que tiene un repudio hacia los mexicanos, hacia la gente latina, que quiere deportar a 11 millones de inmigrantes? Vamos a invitar a una persona que tal vez sea el cáncer para México y para el mundo. Vamos a invitar yo creo que es buena persona y que es buena idea. Eso pensó Enrique Peña Nieto. ¿Y qué creen? Obviamente vino a México, vino a escupirnos en la cara a Donald Trump, vino aquí con Peña Nieto y le dijo hipócritamente que no, que a México, nosotros sí, sí, y Peña Nieto se la creyó, obviamente es un niño Peña Nieto. Obviamente está Peña Nieto, no, no, ya, ya hicimos las relaciones del mundo y la fregada, tal, 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 se despiden, se van a la fregada, órale. Y Peña Nieto durante el tiempo que estuvo aquí está, no, es que ¿por qué no invitar a una persona a dialogar en vez de pelearnos? Lo más sencillo es insultar, mmm, lo más sencillo es insultar a Donald Trump, pero yo quería dialogar con él, no mames, Enrique Peña Nieto, por favor, no mames, no debiste haberlo invitado, punto. Es más, Osorio Chong, ¿qué está diciendo? Ah, ya quiero renunciar porque, porque invitaste a Donald Trump. Eso dijo Osorio Chong, búsquenlo todos en Google, Osorio Chong presenta renuncia porque Peña Nieto invitó a Donald Trump y otros ahí de su gabinete y que, ah, yo también renuncio porque Peña Nieto la cagó. O sea, si Osorio Chong, el posible candidato a la presidencia por el PRI, quiso renunciar porque Peña invitó a Donald Trump, a ver Peña Nieto, o Enriquito, no sé, como amigo. Obviamente fue una pésima idea. Ahora, no creo que seas tan descuidado como para, o sea, porque es algo muy claro, güey, o sea, es como si ves un alfiler con sida y vas y le picas. No, güey, no, 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 no. O sea, yo creo que fue como un, Enrique, tienes que invitar a Donald Trump, este, pero como creen, yo pienso que así fue. Oye, Enrique, tienes que invitar a Donald Trump a México. No creo que sea buena idea. Yo digo que sería mejor que se quedara allí en Estados Unidos. Es que tienes que invitarlo. Yo digo que los mexicanos se van a enojar conmigo. No creo que sea muy buena idea y soy enfático. Ha sido extremadamente racista. Ha tenido varios roces con los mexicanos. Los trata muy mal. No creo que sea buena idea. Aparte, mi imagen no está muy bien ahorita, no sé que también me venga una invitación de Donald Trump. Lo vas a invitar, Enrique. Punto. Te guste o no te guste, traga bolitas. Invítalo. Eh, está bien, vamos a invitarlo. Osorio, cuando se damos a la invitación, tengo... Ok. Siento que fue algo así. Si no fue así... ¡No mamen! ¡No mamen! Si no fue así... Algo tiene este señor. Algo tiene... Y hablo de... Algo tiene esta persona como para decir voy a invitar a la persona más odiada del pinche mundo, güey. Ahora, la persona más odiada... Primero, o sea, primero la gente está odiando a Donald Trump. Y ahora se vuelve Peñanito la más odiada. O sea, no mamen. También pobre Peñanito, güey. Neta. O sea, antes odiábamos tanto a Peña, digo, a Donald Trump, y ahora el más odiado es Peñanito. Por invitar a Donald Trump. Neta, o sea, es tan gacho que un presidente sea tan odiado que lo tengamos catalogado como una persona... Como lo hizo Donald Trump, ¿no? Desgraciadamente es real lo que sentimos por nuestros políticos, David. Dios mío santo. Pero, ¿saben qué es lo peor? ¿Qué dijo Peñanito? Eh, no se preocupen. Ahorita vamos a invitar también a Hillary Clinton. Ella... Yo quiero establecer el diálogo con los dos. Cualquiera que gane, vamos. Yo voy a trabajar con quien sea que gane. ¿Y qué crees? ¿Qué crees? A ver, mexicano. Tú que me estás viendo. ¿Qué crees que sucedió? Hillary Clinton lo mandó a la chingada, por supuesto. Que yo, no mames. A ver, Enrique, ¿cómo crees que voy a ir a México después de que invitas a un cabrón, a que invitas a un racista? Y perdón por la pregunta, yo ya este video no se va a poder monetizar. A ver, porque YouTube ya no puede monetizar de política, de grosería. Bueno, ¿cómo crees que va a venir después de que invitas a este racista? Ya no puedo decirle más cosas porque es un humano, o sea, un tan animal que sea, sigue siendo un humano. ¿Cómo crees que va a venir Hillary Clinton contigo a ver de qué fregados van a hablar después de que viene Donald Trump? ¡No va a ver! De la muerte, que ni a mí se me ocurre, güey. Güey, no sé, no debería estar yo hablando, güey, porque yo soy músico, vean. Yo me dedico a la música y tengo que estar hablando política, güey, porque le da coraje. Yo debería estar haciendo canciones de Topollillo, de Parchil, güey. Debería estar haciendo la nueva canción de Pokémon, porque la que viene en el teléfono, la aplicación está de la chingada, escucha horrible, güey. Ahora, de verdad, no sé qué ya va a pasar. O sea, es como Donald Trump se enojó con Peña Nieto porque Peña Nieto dijo al inicio de nuestra conversación le dejé claro al señor Donald Trump que no vamos a pagar por ese muro. Se lo tuiteó, ¿no? Y Donald Trump se enoja, se siente agredido y dice no, 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 ahora con más razón les voy a cobrar más. O sea, una, lo invitó, neta, o sea, Peña Nieto, neta, yo creo que con el código ahorita voy a invitarlo, güey. Esas veces como que quieres invitar a un, a esa persona que te cae mal para ver si arreglan las cosas. Bueno, sí, Peña Nieto le hizo, güey. Así con que, neta, lo voy a invitar, güey. Yo creo que él lo hizo de corazón, así, o sea, medio, pero de corazón, así como neta, güey, lo voy a invitar, güey. ¿Y qué gacho? Porque Donald Trump le dio una cachetada y le dijo, vete a la chingada, güey. Y ahorita está enojado Donald Trump, ya, ya, si queda Donald Trump, ya, ya, ya valió queso México, porque ya nos lo dejó enojado, nos lo dejó enchilado. Una, ahora, no quiere venir Hillary Clinton, porque ya, ahora, ahora, Hillary Clinton ya no quiere nada con Peña Nieto, o sea, ya que le rechacen a un presidente, pero pues quién no le va a rechazar a Peña Nieto, güey, o sea, quién no le va a decir a Peña Nieto, no, güey, o sea, yo creo que si va a comulgar, o sea, hasta el mismo padre le dice, por el cuerpo de Cris, no, 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 ahora, tiene que suceder algo, o sea, como que tiene que venir, tiene que venir alguien, o sea, como que tiene que bajar Jesús, tomar las riendas, decir a Peña Nieto con permiso y voy a ser yo ahora quien rija México, o sea, yo creo que si en algún momento va a venir Jesús, güey, es en este momento, güey, porque tiene que salvar a Peña Nieto de alguna manera, pero en serio, de verdad, razonen de lo que acaba de suceder, Hillary Clinton ya se enojó con México, güey, no, con Peña Nieto, ya lo quiere, güey, y Donald Trump, güey, ya no quiere a Peña Nieto, güey, ya no quiere a México, o sea, ya no los dejó enchilados a los dos, Peña Nieto ya se va, ese güey ya se va en dos años, ya se va, o sea, y ahorita prácticamente ya está afuera, güey, ya como que está haciendo algo así como que ya le vale madre todo, o sea, Peña Nieto dice, ya me voy, güey, ahí les dejo todo enchilado, los dejo en un hormiguero, neta, literalmente está haciendo eso, ¿qué va a suceder? De verdad, ¿qué va a suceder con Donald Trump si queda? Para empezar, yo no pude ir al paso, güey, ya no pude ir a Estados Unidos porque ya lo odio ese güey. Señor presidente, sacó usted un 10, qué padre que nos dejó enchilados a todos los candidatos de Estados Unidos, el país más importante del mundo, ay, todo por tener unos asesores que tal vez debería de considerar usted cambiarlos, no sé quiénes sean, pero la verdad no debe haber usted invitado a ningún candidato, debe haber invitado primero a Hillary Clinton, ¿se acuerda? Primero a las damas, debe haber invitado primero a Hillary Clinton y ya a Donald Trump no hubiera querido venir, ¿para qué chingados quiere hablar con Donald Trump? Que después le dio una bofetada en la cara, le escupió en la cara, o sea, y uno siente feo, así como que no, o sea, lo invitamos y ya nos escupen a todos, porque si le escupen a usted, nos escupen a todos, aunque usted no lo quiera ver así, así es como está pasando. Pues bueno señores, espero que les haya gustado, dejen sus comentarios, qué opinan, denle like, suscríbanse, compártanme con sus amigos y esperen este tipo de videos más seguidos o seguir comentando acerca de topíes y medias que pasan, no sé, es más, un día podemos hablar de Pokémon, porque no puedes eclosionar los huevos cuando vas en el carro, ¿qué es eso, güey? Tienes que caminar forzosamente, eso está pésimo. En 2018 lo vamos a cambiar. Bueno señores, les mando un abrazo, un beso a todas las mujeres y a todas las viejitas que me están viendo, en nombre del padre y del espíritu sato, amén. ¡Chao!